o volver a hacer algo? ¿En qué condiciones está nuestro corazón? ¿Cómo hacemos para volver a esa práctica deportiva? El doctor Juan Pablo Ricard es cardiólogo, miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a sumar para hablar acerca de esto, la salud de nuestro corazón cuando dejamos las vacaciones y volvemos a la rutina. Doctor, ¿cómo está? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. No, no, por favor, doctor, un placer. Siempre que tocamos acá el tema del corazón, de la salud del corazón, lo tocamos con mucho cuidado porque si bien es un músculo que se alabanca durante toda nuestra vida, también hay que tenerle un poco de cariño. Y volver a la rutina no debería ser algo muy brusco, doctor. Debería ser paulatino. Sí, por supuesto. Luego de una pausa, por decirlo de alguna forma, de las ocasiones, si no realizamos actividad física en forma regular, deberíamos volver en forma paulatina para evitar cualquier tipo de lesiones, incluso por fuera del corazón también, ¿no? Bien. Pero como decíamos, esto tiene que ser de a poco, porque supongamos, una persona que ha estado yendo todos los días al gimnasio, llegaron las vacaciones, llega el descanso, playa, montaña, y de pronto, ¿hace bien volver a lo mismo que veníamos llevando? ¿O hay que hacerlo paulatinamente de a poquitito? Más que nada por el corazón, doctor. Sí, por supuesto. Hay que hacer, digamos, como un periodo de adaptación para tratar de volver a la actividad que realizábamos previamente, a la misma duración e intensidad que se realizaba previamente, y eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que se estuvo parado, digamos, ¿no? Eso va a depender de cada persona, especialmente de la edad. Por supuesto que los jóvenes se puedan recuperar algo más rápido, cuanto mayor edad tenemos, eso es un poco más. Y con respecto a lo que respecta al corazón, precisamente hay que prestar atención en si nosotros tenemos factores de riesgos cardiovasculares que pueden predisponer a alguna enfermedad o alguna afección que no haya sido diagnosticada, y quizás a veces el momento para poder diagnosticarlas a ese tipo de afecciones es el momento en que volvemos a realizar la actividad física que realizábamos previamente. Bien, doctor, no sé qué es lo que había pasado, escuchábamos ahí un ruido. Decíamos eso de la actividad física paulatina. Yo me quiero centrar más que nada en la preocupación que a más de un cardiólogo, no hablemos ya de las familias, les toca experimentar cuando una persona joven de pronto está haciendo ejercicio y ve que su salud, sobre todo su salud cardíaca, está comprometida. Estoy hablando de desmayos, son el peor de los casos muertes. Esto no es privativo de la gente mayor, por lo que estábamos escuchando, los jóvenes también tienen que prestarle mucha atención a esto. Por supuesto, la muerte súbita relacionada al ejercicio o al deporte no es exclusiva de las personas mayores, aunque con la edad suele aumentar. En las necesidades jóvenes es un hecho que no es frecuente, pero que tampoco es como para dejarlo de lado sin prestarle atención. Aproximadamente se estima entre que 1 a 50.000 a 100.000 participantes de ejercicio o deporte puede llegar a tener un evento como este. Para ello es necesario precisamente lo que hablábamos recién, diagnosticar ciertas enfermedades que pueden ser predisponentes para este tipo de eventos, muchas de las cuales no suelen dar síntomas, sino hasta el evento propiamente dicho. Doctor, creo que es importante destacar también, darle el espacio para que lo explique usted, lo diga o lo recomiende. No, jóvenes personas, bueno, jóvenes, digo, que tienen 30 años o son mayores de 30, por ejemplo, por poner una edad, y que a lo mejor no se han hecho ver el corazón porque no les ha pasado ningún tipo de factura hasta el momento, nada raro. Pero se largan de pronto a hacer crossfit o a hacer actividad física intensa sintiéndose simplemente jóvenes y bueno, lo puedo hacer. Hay un peligro, ¿no?, que se engendra en eso de no haberse chequeado previamente. Sí, por supuesto. Nosotros, o la comunidad médica en general, para este tipo de afecciones, hace un corte en los 35 años. Llamamos deportistas jóvenes a los menores de 35 y deportistas mayores a los mayores de 35 años. En general, las enfermedades o afecciones que pueden producir un evento como este en menores de 35 años son enfermedades en general que tienen algún tipo de conexión congénita o hereditaria. Claro. Sin embargo, mayores de 35 años empiezan a pesar esos factores articulares, clásicos o no clásicos, como los problemas del colesterol y diabetes, la hipertensión, el fumar, el no realizar actividad física de forma regular, son factores de riesgo que predisponen a la aparición de una enfermedad, que es la aterosclerosis y en este caso, precisamente, a nivel de las arterias coronarias, que son las que afectan al corazón y que pueden dar, por ejemplo, un infarto. Eso se sucede a partir aproximadamente de los 35 años, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo que tenemos. Doctor, espero que se entienda la pregunta que voy a hacer, ¿no? Pero, dada las edades con las que estamos manejando, los datos que usted nos está pasando, ¿esas enfermedades cardíacas se han vuelto jóvenes también? Sí, hoy en día se ven que la aterosclerosis coronaria, que es hasta hace algunos años, la tenemos como un patrimonio exclusivo de los pacientes mayores de 50 años, por decirlo de alguna forma, hoy en día se ven en pacientes más pobres. A veces relacionadas al uso de drogas y de factores de riesgo que están presentes desde más pequeños, como pueden ser el problema de colesterol, la diabetes, etcétera, que puede ocurrir por una mala alimentación en personas jóvenes. Doctor, perdón que lo moleste, justo se cortó las palabras cuando usted estaba hablando de drogas. Usted está diciendo que el consumo de estupefacientes también está haciendo peligrar la salud cardíaca de los jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes, pero el ingreso de estos elementos es lo que peligra también la salud del corazón. Exactamente, sí. Hay varios estudios que relacionan, digamos, la aparición de enfermedades cardiovasculares, especialmente la aterosclerosis relacionadas a los eventos como infarto y muerte súbita, que aparecen más frecuentemente en aquellos que hacen uso de este tipo de drogas, ¿no? Especialmente ahí en sus derivados. Claro. Increíble, doctor. A ver, el grado de conciencia que uno va adquiriendo cuando empieza a indagar un poco, a charlar con usted, con profesionales en el corazón, de cuestiones que a veces se subestimaban. Uno va a saber que estoy vivo de milagro porque la verdad que siempre comí mal, trasnochaba y de repente no tengo nada. Pero a lo mejor por un estudio hecho a tiempo, zafaste de que te diera, pero un infarto estaba ahí al caer, digamos. No habías descubierto una patología congénita que te podía liquidar en cualquier momento y ahora la empezaste a tratar a partir de que no te sentiste más inmortal, ¿no? De tener ese grado de conciencia. Siente, doctor, que la juventud por ahí hace un abuso de la cuestión cardíaca, como que le meten sin freno al deporte, al coffee, a la noche, a las comidas. ¿Cómo lo ven ustedes como profesionales? Sí, sí, por supuesto. A nivel social hay, digamos, hay todo un espectro de diferentes, digamos, personalidades, por así decirlo. Hay personas que cuidan en forma extrema su salud y hay personas que no tienen en cuenta, digamos, ningún tipo de salud y, digamos, por decirlo de alguna forma, se creen inmortales y que pueden realizar todo tipo de actividades sin ningún tipo de reparo. Para eso es esencial tener a la mano, digamos, todos los elementos de prevención que sean posibles. En el caso preciso de que estamos hablando, tenemos aquellos eventos relacionados, eventos cardiovasculares relacionados al ejercicio o al deporte, es vital tener algún tipo de examen anual que en lo posible implique la realización de un electrocardiograma y una revisación general del paciente. Con eso ya vamos a estar descartando la mayoría o las principales partidas que pueden provocar una muerte subida. Y asimismo debemos olvidar que ningún tipo de examen médico va a excluir totalmente la posibilidad de tener un evento como estos y, por lo tanto, las asociaciones deportivas, las instituciones deportivas deberían contar con un programa de RCP, de Resultación Cardiopulmonar y de los desfibriladores automáticos que estén accesibles para poder realizar un tipo de intervención. Intervención de urgencia. Exactamente. Doctor, como reflexión final, no hablemos de números, pero ¿estamos más enfermos del corazón que antes? Bueno, es muy difícil decir eso porque a veces hoy tenemos mucho más información. Esto pasa con cualquier tipo de afección, digamos, o enfermedad. Hoy se mide más, hoy se mide más, entonces los datos. Exacto, claro. Están en Mendoza, nosotros estamos acá y si hay una muerte súbita, supongamos, en la liga local de fútbol, quizás nosotros nos enteramos, ¿sí? Y eso hace 20, 30 años no existía, ¿sí? Claro. Entonces, no sabemos exactamente si hay un aumento real de este tipo de afecciones. Sí sabemos que hay ciertos factores de riesgo que están realmente en aumento, como es la diabetes, como es la obesidad, como es la hipertensión arterial, y este tipo de afecciones son las que llevan posteriormente a un evento cardiovascular, sumado, por supuesto, a la edad. Y también, que nos parezca mentira, en las últimas encuestas de factores de riesgo a nivel nacional, se vio que hay un aumento del sedentarismo. A pensar de que nuestra visión quizás es que la mayoría de la gente está haciendo más deporte, sin embargo, el sedentarismo es mayor al 50% de nuestra población. Bien. Doctor, has sido muy amable, realmente. Gracias, doctor. Es repasar datos que la gente ya tendría que tener internalizados y si no los conoce, empezar a ocuparse ya de su salud cardiovascular. Le mandamos un abrazo grande y gracias, doctor. Gracias por la invitación. Un placer. Un placer, doctor. Hasta la próxima. Es miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Es cardiólogo también. Es el doctor Juan Ricard. Acá estábamos hablando. El paso de las vacaciones a la rutina.